Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a conocer algunos datos curiosos del icono más sabroso de la cultura japonesa, el sushi. Escribir la palabra sushi en kanji es un tanto difícil, ya que hay varios símbolos que dicen ser el verdadero. Por ejemplo, existe este símbolo y este acá, ambos se leen sushi y ambos tienen como radical el kanji de pescado, pero actualmente se utilizan más los kanjis que significan vida y monje, y si los traducimos significa arroz a vinagrado. Los orígenes de este platillo datarían de la antigua China, donde durante los siglos 4 y 3 antes de nuestra era, se desarrollarían diversas recetas de pescado sazonado con arroz alado. Tal cual la palabra sushi no aparecería hasta el siglo 8 de nuestra era, donde se encuentra una nota de pago de impuestos, donde se dice que se le paga al gobierno imperial con 64 litros de sushi, lo cual si me preguntan, me hace desear ser el ministro de finanzas de ese entonces. Pero realmente no sería hasta el siglo XIX de nuestra era, donde aparecería el ingrediente clave para hacer el sushi tal cual como lo conocemos el día de hoy, el vinagre de arroz. Sería en este momento que aparecería el chef Hanaya Yohe, que en los últimos años del periodo Edo, desarrollaría la receta actual del sushi, el cual es arroz sazonado con mismas partes de vinagre, azúcar y sal. Aquí en occidente lo más común es llamar sushi a las variantes más comunes del platillo. Una sería el makisushi, el cual es una cama de arroz sobre una hoja de alga nori, la cual se enrolla con los ingredientes adentro. La otra sería el nigiri sushi, el cual es una bolita de arroz donde se coloca el ingrediente por la parte de arriba y se come con la mano. También últimamente a la misma categoría ha entrado el temaki sushi, el cual igualmente es un enrollado de arroz en alga nori pero en forma de cono. Pero muchas veces se olvida al chirashi sushi, el cual es un bowl de arroz en vinagrado con el ingrediente arriba. De seguro cuando menciono los ingredientes que lleva adentro el sushi, estás pensando en pescado crudo, pero eso no es del todo cierto. El sushi puede llevar muchas cosas, puede llevar verduras, omelette dulce conocido como tamagoyaki, mariscos y pescados, los cuales pueden estar cocinados o crudos. Aquí en occidente hay cosas muy comunes sobre el sushi, pero que siempre le saltan a la vista al japonés que visita nuestros países. Por ejemplo, está el uso del queso Philadelphia. Si van a Japón, nunca van a encontrar un sushi hecho con este ingrediente. La otra es freír el rollo de sushi. Jamás vas a encontrar esto en ningún restaurante. Pero algo que es muy curioso es que un ingrediente que originalmente no se usaba, poco a poco ha sido aceptado en la cocina japonesa. Y ese es el aguacate, el cual actualmente puedes encontrar en cualquier restaurante de sushi. Claro, por un muy buen precio. Al experto en hacer sushi se le conoce como itamai, el cual por sus kanjis significa adelante de la tabla, refiriéndose a la tabla de cortar de los ingredientes del sushi. Para ser un buen itamai se tiene que pasar años siendo un wakita. Un wakita es una persona que solamente está cerca de la tabla, según sus kanjis. Y este poco a poco va a empezar como lavatrastes para después ser un experto en cortar los ingredientes del sushi. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que te hayan gustado estos datos. ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido y no olvides darle clic en la campanita. Nos vemos en el siguiente FAQ Japán. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla. ¡Mátane! Primer dato curioso, ¿sabían que en el norte le dicen sushi? ¡Ay, sí es cierto! ¡Le dicen sushi! Siendo que ellos dicen chocolate, pachuco. ¡Shingada madre! Ajá, pero no pueden decir sushi. ¿Vida y monje? ¡Sí! ¿Arroz? Por vida. ¿Y monje? No sé, estos son amargados. Porque ya están viejos. Ya están vinagrados. Estás tratando de pensar, de sacar la lógica. ¿Litros? Sí. Si entiendes lo... Un litro, pues serían como 64 cubos de... 10 por 10. De arroz vinagrado. ¿Y antes cómo se le llamaba el sushi? ¿Arroz? ¿Boja? Ah, es que esa es la cosa curiosa. Esto que estoy llamando como sushi, tal cual no es el sushi que conocemos. No, simplemente es arroz sazonado con sal. El huequita, tal cual es el aprendiz. O sea, empieza tal cual desde el punto más bajo, que es el lavan los trastes. Y ya poco a poco le van enseñando cómo hacer lo demás. Hasta que ya se vuelve el señor super sushi. Ten tu... Ve a hacer tu restaurante, hijo. Es más, te heredo uno. Haz fugu. Haz fugu. No, el fugu es otro pedo. Del fugu podría ser un video. ¿Como en el capítulo de las insas? ¡Fugu! Quiero mi fugu. Sí, yo creo que sí voy a comer fugu. Bueno, voy a Japón. Ay, Pablo. Una amiga lo hizo. Si ella pudo, yo también lo haré. ¿Pero lo grabas? Sí. Y tu testamento. Por si acaso. Y te mata el video de una vez. Sí, lo haces en vivo para... ¿Lo hagan un en vivo? Sí, sí. Cualquier cosa.